Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso completo de Magento que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces aquí estamos nuevamente en el curso de Magento aquí yo me he creado un segundo producto que es el producto de la tienda virtual con Dreamweaver CS4 ok, y lo puse más o menos con las mismas características que tiene el primero ya estos van dentro de la categoría PHP si, y acá en la categoría de PHP ya hay dos artículos ahora vamos a utilizar este producto junto con el curso de PHP y MySQL completo para crearnos un producto compuesto vamonos a la vista principal y luego regresamos acá al panel administrativo aquí vemos entonces en la parte de las vistas tenemos que irnos a la vista de la tienda www.javiermartínez.net voy a escoger catálogo y me voy a gestionar los productos aquí tenemos el listado de los productos que hemos creado y bueno, vamos a... esto es un producto simple les ve, el tipo de productos y nos vamos aquí en añadir un producto clic en añadir un producto muy bien, entonces tenemos acá la información del producto y me dice nuevo producto en el conjunto de atributos cuando creamos la configuración de los productos vamos a dejarlo en default pero el tipo de producto ya no va a ser producto simple sino producto agrupado le damos a continuar muy bien, ahora viene la descripción del producto el nuevo producto default aquí vamos a colocarle las características del nuevo producto vamos a colocarle aquí paquete PHP más e-commerce con Dreamweaver en la descripción paquete con el curso completo de programación con PHP y vamos a colocarle aquí más tienda virtual tienda virtual con Dreamweaver perfecto nos vamos acá a la descripción corta podemos colocar acá obtenga ambos cursos por un precio especial me voy acá donde dice código le coloco el código número 3 y acá ve que aquí me dice colocar el producto como nuevo desde la fecha y colocar el producto como nuevo hasta la fecha desde hasta aquí tengo que colocarle cibernauta la fecha del producto porque es importante porque no sé si recordarás en el video pasado en la parte de CMS tuvimos que recuperar allí o quitarle un comentario a una característica que tenía esa página la página homepage que es la visualización en XML le quitamos ese comentario y ya luego y ya luego vamos a explicarte poco a poco como podemos volvérselo a colocar pero inicialmente inicialmente hay que colocar esta fecha desde hasta porque si no no sale aquí en el homepage si entonces estado hay que colocarle también habilitado y el url aquí es lo que vamos a ver aquí arriba desde el homepage es la ruta pues entonces vamos a colocarle aquí algo que sea identificable sería algo así como php y com así esto lo demás podemos dejarlo listo vamos a pasar a la parte de precios aquí me dice si el producto disponible ve que no me muestra el precio porque me da la opción de que como ambos están en oferta en 67 dólares ambos puede darle la opción a la persona de que escoja uno o los dos productos o si ve los dos productos claro la idea del producto agrupado es cuando ambos productos están en oferta si por lo menos así es que he atendido algunos clientes que me lo han sugerido en este caso aquí me dice para precios si el producto va a estar disponible para compra con Google Checkout se le dice que sí pasamos a la parte de la meta información vamos a colocarle que sí y meta información aquí en la meta información vamos a colocar la parte del meta en la parte del título en el meta título producto agrupado PHP completo más tienda virtual con Dreamweaver vamos donde dice meta palabras clave podemos colocarle PHP e-commerce tienda virtual Dreamweaver estas son palabras claves para opciones de SEO en el buscador ok como ya dije en videos pasados en la meta descripción ampliamos un poquito la descripción del título cursos de PHP y MySQL básico y avanzado avanzado más tienda virtual con Dreamweaver CS4 con Adobe Developer Toolbox perfecto pasamos a la parte de las imágenes aquí en las imágenes voy a hacerle aquí un Browse Files me va a salir aquí la parte de magento ok y voy a utilizar la imagen de la web corporativa que es otro producto individual pero lo puedo utilizar para esta prueba como una imagen para el producto agrupado subimos los tres productos y después que los marquemos le damos Upload Files y esperamos que suban allí subieron perfecto entonces aquí ve como se carga cuando pasó el mouse por la vista previa entonces la imagen base la imagen pequeña y el thumbnail entonces ya estamos listos aquí con las imágenes vamos entonces a la parte que corresponde al diseño aquí en la parte del diseño y lo que queda de la opción del producto lo veremos entonces a partir del video número 11 de esta serie un abrazo cibernauta y hasta entonces